Falta de higiene, falta de sábana, falta de comida, bueno, realmente una situación muy preocupante. Y justamente estamos en línea con Carlos Lorenzo, que es el yerno de la persona fallecida. Lorenzo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bueno, yo básicamente quería describir cuál era la situación, qué es lo que ustedes denuncian. Y, mire, les explico más o menos en breve. El martes entra a mi suero con una breve fractura de cadera, que es muy común hoy en día. Nos dicen que en la tarde va a ser ya la operación, va a ser trasladado, va a ser cirugía. Donde ellos mismos, al llegar a las 14 horas más o menos, nos dicen que queda postergado para el otro día de la operación. Dentro de eso, cuando entra ya con el tema de la quebradura y sale en la placa que tenía la quebradura de cadera, ya le inyectan morfina, que nos llamó la atención, porque ya, digo, de entrada morfina se sabe que es una droga bastante fuerte. No estaba tan dolorido como para inyectarle morfina. Lo vimos a la inyección con el nombre y apellido sobre la mesa. Bueno, eso fue el primer día. El segundo día vemos que la falta de personal, que no había nadie, había una persona sola para todos los enfermos en sala. Digo, máximo había, por turma había dos enfermeros. Y bueno, mi señora que la cuidó, veía que durante la tarde no entraba nadie, ningún enfermero a consultar nada. Los médicos que entraban no se hacían cargo. Ellos mismos decían que, bueno, que ellos veían lo que ellos veían en el momento, pero después ellos no se hacían cargo de la situación porque no estaban a cargo del paciente. Asimismo, el traumatólogo que se lo vio por primera vez nunca más, después fue, no se vio más, ese traumatólogo. Los traumatólogos también que iban, decían lo mismo, que nadie se hacía cargo porque no era el paciente de ellos. Buscamos una explicación a ver quién se hacía cargo, o por lo menos un médico de cabecera, de que dijera, bueno, este es mi paciente y yo me voy a hacer cargo de todo lo que es el proceso de post-pocidante de la operación. Nadie se hizo cargo, nadie se hizo cargo. Pedíamos sábanas limpias, no había, la comida faltaba. Asimismo, le dijeron al propio director que hubiera un paciente sin comer. Digo, negligencia total por todos lados. Pedíamos, tenemos que pedir nosotros la gimneseación, tenemos que pedir sábana, no había, teníamos que pedir que viniera una enfermera. Nadie se hacía cargo de los pacientes que estaban ahí. Este, es lamentable la situación que se está viviendo ahí adentro. Digo, no somos nosotros solos, lo que nos pasó, ahora ya, a nosotros nos pasó, pero hay gente que está todavía internada ahí y le está pasando lo mismo, lo que no se animan a decir nada porque están todavía internados. Lorenzo, ¿qué fue lo que le pasó a su suegro? Porque de una fractura de cadera a morirse, ¿él sufrió algún tipo de infección? ¿Tenía alguna otra patología además de la fractura de cadera? Mi suegro hacía tres meses que se había hecho un análisis total, general, le había salido todo perfecto, sangre, corazón, era un tipo sano. Digo, entró simplemente y le trompezó, se quebró la cadera como cualquier persona ya con su cierta edad, que no era tanto tampoco, era de 67 años. Entra con una fractura de cadera, le pronostican la operación para la tarde, después para el otro día. Recién nos vinieron a decir el sábado de tarde de que no le habían operado porque tenía infección urinaria, recién. Estamos hablando de cuatro días de, obviamente, desde el miércoles, desde el miércoles que no le, ya le cortaron la parte de comida, solo suero, nadie entendió el porqué, porque ahí empezó a caer, a decaer más, decaer más, decaer más. Yo estuve el miércoles con él y el sábado cuando fui no lo reconocí de cómo estaba, del estado que estaba. Le comento yo a mi señora, sacalo porque, de todas las palabras, sacalo porque te lo están matando. Así se lo dije, con el dolor del alma, porque lo vi en las pésimas condiciones que puede haber una persona. Digo, las ondas en el piso, sábanas en mal estado, enfermeros que no existían, se escondían, preguntaban por una nurse y entraba por una puerta y se escondía por la otra. A tal punto de... Sí, dígame. No, a tal punto de nosotros, ese mismo día que fallece, mi cuñada me pregunta a la NER, por favor, necesito un médico, porque se me está muriendo mi padre, tenía un ronquido grave en el pecho así y no podía respirar, y la NER, de toda la palabra, le dice, dame un argumento para yo llamar a un médico, porque yo tengo que tener un argumento para llamar a un médico hoy. Dice, se me está muriendo. Y eso fue a las 7 de la tarde, 8 y media fallece. O sea, hablamos con las médicas de emergencia que se portaron, la verdad que excelente. ¿Cómo será que la misma médica de emergencia me dice que no tiene nada que ver con sala, que ellos tienen una forma de trabajar que no tiene nada que ver con sala, no hay comunicación con sala, y que cuando el paciente entró a emergencia ya estaba en un estado avanzado y que no pudieron hacer nada por eso? ¿Ustedes se reunieron con el director del hospital, con el doctor Gualdemar Correa? Con Gualdemar Correa estuvimos reunidos. ¿Qué les dijo? Él nos explicó, nos dijo que quedaba helado, que sabía que había problemas internos con ciertos trabajadores, funcionarios, que no había funcionarios porque era turismo, como yo le dije. Entonces, usted tiene que prever esto, porque en turismo es cuando hay más accidentes. Y no había un enfermero, había solo uno para 20, 30 pacientes. Mi cuñada, que estaba sola en sala, tenía que ella misma, o estando con alguien, higienizarlo porque no había nadie que lo higienizara y que lo pudiera mover porque estaba con la quebradora de cabedera todavía, y la operación nunca llegó, nunca llegó el traumatólogo, llegaba y nunca pronosticaba, le pasaban a anestesista, y la anestesista se lo pasaba al traumatólogo, y así estuvo hasta que murió. ¿Qué respuesta les dan? Porque en definitiva su suegro falleció, esa vida no se recupera, ustedes quieren saber bien qué fue lo que pasó, y además quieren denunciar algunos malos procedimientos o atención deficitaria, por lo menos, en este hospital. Y el director del centro asistencial, usted nos comentaba por mensaje de texto que no sabía que su suegro había fallecido. Es más, pasaba también que la encargada de piso no sabía quién era el paciente. Uno preguntaba si haya cuatro días que estaba internado él y no sabían quién era. O sea, era una falta de coordinación y de trabajo en equipo ahí adentro que no se sabe lo que era. ¿Qué le dijo? El director, cuando hablamos con él, me dijo, te tolé palabra, que era turismo, que le había faltado la mayoría de los enfermeros. A eso le digo yo, pero entonces en turismo uno se muere acá adentro y no hay personal. Sí, sí, lo que pasa es que yo voy ahora a tomar medidas sobre el caso y no podían haber faltado tanto. Bueno, ojalá las tome, pero ya es tarde. Nadie se hizo cargo de una persona que se estaba muriendo. en todo serio. A todo eso, él reconoce, reconoce que no había gente, no había gente. Ahí recién a él le digo, y el tema de la falta de comida, pacientes sin comer, digo que mismo, cuando yo reclamo la comida a mi suero, le salen diciendo que la cocina había cerrado y que no había personal. O sea, hasta ese punto que nosotros tenés que salir a comprarle algo porque tenía hambre y gente que estaba ahí adentro y no terminó comiéndose esos días porque no había personal. Lorenzo, ¿ustedes van a tomar algún tipo de medida respecto a este tema? ¿Cómo sigue esto ahora? Nosotros ahora nos dieron, acaban de darnos la historia clínica, vamos a iniciar un juicio porque esto no puede quedar así o nosotros ya nos pasó, ya perdimos un ser querido que la verdad que entró con una fortaleza y por una quebradura de cadera simple termina falleciendo y no queremos que pase más nada ahí adentro porque la verdad que estamos helados con las cosas que están pasando ahí adentro. Y ojo, no somos nosotros solos porque al lado mío, cuando yo filmo, que fuimos a hablar con la Nes, el por qué había dicho eso y todas esas cosas, bueno, habían cinco personas filmando lo que nosotros estábamos haciendo porque le estaban pasando a ellos mismos también lo mismo, le estaban pasando exactamente lo mismo. No podían creer, nosotros hace dos días que no lo bañan, hace cuatro días que no le cambian la sábana, ayer no almorzó ni cenó a esta persona. ¿Por qué no se quejan? Y claro, hay gente que de pronto no se anima o por miedo o por algo, pero nosotros no nos vamos a quedar con las manos cruzadas porque esto no puede pasar. Estamos en el 2018 y esto no puede pasar. El director tiene que bajar una vez al día o que sea una vez a cada dos días a ver cómo está las circunstancias, cómo se vive en la parte de sala que es un desastre. Es un desastre. No va a haber ni siquiera sábana para cambiar. No puede ser que me salga diciendo que era turismo y que no había gente. Lorenzo, yo le quiero agradecer mucho por este testimonio. Lo que queríamos era hacerlo público. Le agradezco, le agradezco porque la verdad ojalá que no pase más esto. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque ya no puede pasar. Queremos dejar constancia de que ustedes hablaron con el doctor Gualdemar Correa. Nosotros, el canal, la producción ha intentado comunicarse. No hemos podido hablar con el doctor Correa. Descontamos que debe estar con mucha tarea porque siempre ha respondido a nuestros llamados, incluso ha estado invitado aquí en el programa. Pero quiero dejar constancia públicamente de que hemos llamado varias veces, le hemos dejado mensaje de texto, le hemos dejado mensaje de voz y el doctor no nos ha respondido. Por eso todavía no tenemos la palabra del doctor Correa. Sí, yo le comunico. Yo hace media hora estuve, porque me dijo, ayer mismo me dijo a mí y a los siete hermanos le dijo que nos iba a entregar hoy la historia clínica en mano, él mismo. Hoy fuimos a buscarla y no nos dio, nos pasó con un secretario, pedimos hablar con él y no nos dirigió la palabra. O sea, espero que esto, como dicen ahora, van a poner una investigación interna bueno, esperemos que lo hagan y esperemos que hagan sobre donde estaban los encargados de turno de cada día, ojalá que le recaiga lo que tiene que recaer porque la verdad que humanitariamente dejan mucho que desearnos. Lorenzo, gracias por atendernos, por supuesto, estamos a la orden y seguiremos este tema a ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias por todo. Que le vaya muy bien, hasta luego. Gracias. Insisto en que intentamos hablar con el doctor Gualdemar Correa y no nos ha atendido en lo personal. Yo considero que debe estar con muchísimo trabajo y no debe tener ni tiempo de atender el teléfono. Pero, por supuesto que lo comprendemos, pero queremos dejar en claro que fuimos a buscar la palabra del hospital de Maldonado y no la hemos podido obtener. Seguramente en las próximas horas esto se pueda concretar. Damos vuelta a la página, cambiamos de tema, vamos a recibir a nuestra primera invitada aquí en el piso, como les habíamos anunciado, la arquitecta Soledad Laguarda, que es la directora general del área de urbanismo de la Intendencia Departamental de Maldonado. Arquitecta, bienvenida una vez más. Muchas gracias. Bueno, la Intendencia ha decidido establecer una nueva reglamentación para la instalación de contenedores, una modalidad que parece como emergente, que la vemos en todos lados, en zona de playa básicamente, y que muchos dicen bueno, pero está buenísimo porque es más económico, es más barato, es más accesible. ¿Qué pasa ahora? ¿No nos van a dejar poner más contenedores? ¿En qué consiste esto que se llama nueva reglamentación? Sí. En realidad no es una nueva reglamentación, sino lo que estamos haciendo es tratar de sistematizar lo que ya existía en la ordenanza de construcción. La ordenanza de construcción se establece que cuando yo quiero construir con un sistema que no es tradicional, debo sacar un permiso que es un poco diferente al permiso común. Tengo que tener un cálculo de aislación térmica, un cálculo de aislación acústica, tengo que dar detalles constructivos del sistema, o sea, cómo van a estar compuestos los paneles, cómo se va a implantar en cuanto a cimentación, estabilidad, etc. Esa ordenanza de viviendas no tradicionales que está pensada en los años 80 para la construcción de madera y para la construcción que en ese momento estaba invadiendo que eran casas brasileras sistematizadas, estandarizadas, es de aplicación también para los contenedores. Por otro lado, la ordenanza de construcciones también tiene normas de higiene, normas de higiene en cuanto a normativa se le llama la que son dimensiones mínimas de locales, dimensiones de la ventilación y la iluminación, o sea, qué tamaño tienen que tener las ventanas, qué altura mínima tienen que tener los locales, qué ancho, etc. qué superficie tiene que tener un dormitorio, qué superficie tiene que tener un baño. Cuando se instala un contenedor se requiere un permiso de construcción porque estoy instalando una vivienda, no estoy exonerado de la tramitación de un permiso de construcción, por más que esté hecho en un taller y venga pronto, necesito conectarme a las redes públicas de saneamiento, de agua potable, de electricidad, necesitamos verificar la estabilidad de ese contenedor, de qué manera está asentado en el terreno y todo esto, normas de higiene y lo que tiene que ver con ordenanza de construcción de viviendas no tradicional. Esta moda y esta facilidad desde el punto de vista económico de que venga pronto el contenedor, se instala en un día el bajo costo con respecto a la vivienda tradicional, en parte porque no se paga BPS, en parte porque no tiene las dimensiones adecuadas, etc. ha hecho que tengamos algunos balnearios que nos empezaron a preocupar, o sea, la primera alerta viene por los alcaldes y las comisiones vecinales, la comisión vecinal de Punta Negra se presentó y dijo, visiten Punta Negra, parece una playa de contenedores, dejó de ser el balneario que nosotros cuidamos, queremos, etc. Los alcaldes de la misma manera, en Villa Vista tenemos más de 16 denuncias de contenedores que nos hace el alcalde, que están instalados como depósitos, etc. Seguimos recorriendo la costa, Ocean Park, Saúl, Deportesuelos, balnearios que estaban desarrollándose y venían con un cierto perfil o un cierto carácter en el momento que se instala el contenedor. El contenedor, tenemos todas las opciones, porque está desde el contenedor usado, al que se le abre una puerta y una ventana y se cree que tiene una vivienda, hasta el contenedor con el que se hace arquitectura. Nosotros hemos aprobado 10 o 15 proyectos, no sé si llegan a 20 proyectos que hemos aprobado de arquitectura hecha con contenedores, pero arquitectura hecha con contenedores implica que combinaron los contenedores, hay un profesional que se ocupó de ver cómo es la aislación térmica, cómo es la aislación acústica, los tamaños de los locales, dónde se implanta, hizo sus aportes al UBPS, presentó plano en la intendencia, regulado. ¿Qué es lo que quisimos hacer con esta reglamentación? Que no es una ordenanza nueva, sino que es reglamentar lo que ya existe en la ordenanza, es poner en una resolución del intendente todo lo que tiene que ver con un contenedor. Señor, si usted quiere instalar un contenedor, preste atención a esto. Entonces, por otro lado, hay un artículo de la ordenanza que tiene más de 40 años que dice que todo aquello que no esté de acuerdo a la jerarquía del entorno donde se implanta por sus materiales o características constructivas, la intendencia lo puede denegar. Quiere decir que en una zona residencial no puede instalar un contenedor por más arquitectura que tenga. Entonces, con ese artículo durante mucho tiempo la intendencia de Maldonado, por ejemplo, negó los techos de chapa en San Rafael y el Golf. Llegó un momento que los techos de chapa y la arquitectura y el diseño evolucionó a que habían cosas espectaculares o casas importantes con techos de chapa y se dejó de utilizar. En el marco de este artículo nosotros estamos reglamentando, el intendente está diciendo, bueno, lo que esté de acuerdo al entorno donde se implanta lo vamos a analizar. En términos generales, en los cascos históricos de Maldonado, San Carlos, Aiguá, Garzón, entendemos que es muy difícil que una arquitectura de contenedores vaya a ser compatible con un casco histórico. Entonces, en los cascos históricos no se van a aprobar. En los balnearios, en principio, pensamos que no es el contenedor simple el que vamos a terminar aprobando. Si hay arquitectura con contenedores podemos llegar a probarlo. Pero no es el contenedor que viene y se deposita y tiene una puerta y una ventana y es un contenedor usado y reutilizado y no está adaptado y no está aislado. Entonces, queremos consulta previa que se presenten los permisos de construcción, revisar las condiciones de estabilidad, revisar las condiciones acústicas, térmicas, solicitarle los planos de sanitaria, verificar la inscripción en el VPS. Si cumple con todas esas condiciones y todavía está de acuerdo con el entorno donde se implanta, lo autorizaremos. Si no está de acuerdo con el entorno, entendemos que está depreciando un lugar, lo negaremos. Como siempre sucede, hay cosas que ya están hechas. Hay cosas que ya están hechas. Hay muchos contenedores que ya están instalados hace tiempo en toda la costa y hay muchos que están que cumplen alguna de esas irregularidades. A mí la que más se me viene a la mente porque usted lo decía antes de la entrevista y yo tengo imágenes de lugares donde ocurre contenedores que dan la sensación de que están mal apoyados, de que se van a caer, de que le ponen un par de tirantes y queda divino, porque queda como un D con vista al mar, pero son inseguros. ¿Qué va a pasar con todo eso que ya está construido y que no cumple Estamos empezando a notificar para que la gente se presente a regularizar. Algunos regularizarán, otros no regularizarán y tendrán que retirarlos. Y en caso de que no los retire, en algún caso nosotros podríamos iniciar acciones judiciales para que con autorización de la justicia nosotros podamos entrar a retirarlos o tomar alguna medida. Digo, se iniciará un proceso judicial con el que no lo retire. Hay muchos contenedores que son utilizados como aulas en escuelas y en liceos. ¿También cuentan con el mismo control? Sí, primaria presenta los permisos de construcción. Primaria en general al no ser que sea una emergencia hoy por hoy toda construcción, toda edificación, toda instalación que hace primaria o secundaria tiene permiso de construcción y está controlado. La propia intendencia usa contenedores. no tenemos problemas. Ahí tenemos imágenes del liceo departamental que está a la vista prácticamente al borde. Esto está todo en regla. Está todo presentado en forma. No es que el problema sea con los contenedores. El contenedor es una solución rápida, útil, limpia. Por supuesto que en las obras ni que hablar para todo lo que es transitorio, en el caso de las cámaras frigoríficas. Y a su vez nosotros no estamos hablando de la ciudad de Maldonado. Estamos hablando del casco histórico y de los balnearios. Nada más. O sea, donde estamos poniendo foco son los cascos históricos y los balnearios. No en la ciudad completa. O sea, no hay problema en que se hagan viviendas. El tema es que esté de acuerdo al lugar donde se implanta, que no estemos perjudicando a vecinos. Es una regulación por un tema de seguridad y también por un tema de arquitectura y estética. Absolutamente. Absolutamente. Sí. ¿Qué pasa con aquella gente que de repente toma esta opción porque está exceta de aportes de alguna manera? Porque no se paga BPS porque no hay mano de obra en la construcción. No sé después qué tipo de aportes hacen. Alguna mano de obra hay porque cimientos tiene que tener. Algún elemento de base tiene que tener. Instalación sanitaria y eléctrica conectada a la red tiene que tener. Aunque sea una obra de mínima cuantía, algo tiene que tener en el BPS. no es que tenga cero aporte. ¿Los controles cuándo empiezan? ¿Ya los están haciendo? Sí, sí, sí. Nosotros nunca dejamos de controlar. No está bien, pero a raíz de esto que bueno, surge como una especie de regulación. A raíz de esto lo que está pasando es que se está enterando. Hay mucha gente que los compra de buena fe y los instala de buena fe. A partir de esto la gente se está enterando que necesita un permiso de construcción y se está presentando ante la Intendencia. Quería preguntarle por otro tema que ha surgido en las últimas horas y que a muchos les llamó la atención. Incluso, bueno, hemos estado en Montevideo, en Rocha y nos han preguntado por ser de acá. Esa torre que se habló porque algunos títulos de pronto magnificaron el hecho una torre que se va a levantar en Piedras del Chileno además en la faja costera o sea, entre la ruta y el mar algo que está expresamente prohibido digamos por las ordenanzas medioambientales más allá de que hay una ordenanza en Maldonado aprobada hace como cinco años que establece la posibilidad de construir edificios en esa zona. ¿Qué nos puede explicar al respecto? En realidad no es una torre es un bloque bajo de acuerdo a la terminología de la ordenanza nuestra en el año 2013 cuando todavía existía la expectativa de que se instalara el puerto en Piedras del Chileno se modificó la ordenanza entre lo que sería el puerto de Piedras del Chileno Punta Ballena y la ruta habilitando la construcción de edificios de 15 metros de altura sobre recta de comparación que es como se miden en las zonas balnearias las alturas. Esos 15 metros de altura como el terreno tiene un desnivel importante entre la ruta y el mar mirado desde el mar el edificio tiene dos subsuelos aparentes entonces pareciera que en vez de tener cuatro plantas altas y una planta baja el edificio en vez de tener cinco niveles a la vista tiene siete. Es un permiso que se ajusta a esta ordenanza que salió en el año 2013 que fue aprobado por la intendencia por ajustarse a la normativa el permiso está aprobado con una condicionante que es que no puede iniciar las obras hasta que no se presente la autorización ambiental previa por estar ubicado en una faja de 250 metros que es la faja de protección costera todo el que construye en los 250 metros a partir de la línea de Ribera tiene que presentarse ante Dinama y obtener una autorización ambiental previa este edificio como es una obra de más de 15 millones de dólares y se presentaba a la Comap por la ley de inversión se aprobó en diciembre condicionado a que la obra no se inicie hasta que obtenga la autorización ambiental previa el terreno es urbano o sea no estamos en un padrón rural es un terreno urbano apto para construir un edificio ya se dio los 150 metros que todo padrón tiene que ceder para ser urbano el edificio a su vez se ubica 50 metros más atrás porque esta ordenanza lo que preveía era un retiro sobre el mar de 50 metros donde en esos 50 metros solo se podían construir 7 metros ellos están construyendo la piscina y una barbacoa en ese retiro de 50 metros excepto que se construyera el puerto de piedras del chileno entonces ese retiro quedaba sin efecto por lo tanto es un edificio que está a 200 metros de la línea de Rivera en alguna versión de prensa se habló de 30 50 40 no está a 200 metros es más hoy hay una casa y el edificio está entre la casa y la ruta la casa me estaban diciendo que la van a usar de obrador los técnicos de la obra que la van a usar de obrador porque el edificio queda de la casa hacia la ruta no de la casa hacia el mar es la zona del marítimo exactamente ahora esto también habilita hay una casa de techos verdes hoy esto habilita a que vengan otras construcciones por el estilo la ordenanza está vigente o sea que nos podemos imaginar en que en que toda esa faja hasta las grutas entre ¿sí? esté construida en altura 15 metros 15 metros de altura planta baja y 4 plantas altas desde la ruta esas dos casas dos casas blancas hermosas que hay viniendo de Montevideo a la entrada a Punta del Este con esa imagen majestuosa y unas casas realmente privilegiadas porque quien ha estado allí ha visto bueno tienen un entorno maravilloso si hay dos y una más moderna claro y unos dicen bueno pero y estos que tienen coronita a mi me encantaría tener una casa allí como puede ser que los hayan autorizado o que de pronto la normativa hoy no les pida que se vayan no a ver esos padrones están en área están fuera de la faja de 150 metros o sea son padrones urbanos que están construidos legitimados eso no es playa son padrones urbanos que están ubicados de la ruta hacia el mar como tantos padrones que están hacia el este del arroyo el potrero digo hacia el este del arroyo maldonado digo si allí en esa zona también hay algunas casas que están sobre la playa prácticamente pero a una distancia importante de la línea derrompiente pero de alguna manera puede llamar a confusión los padrones que son urbanos en esa zona ya dejaron todos los 150 metros libres que pide la ley los únicos que todavía no lo han dejado es un padrón rural que está a continuación de este que en el momento que se proponga una urbanización va a tener que retirarse pero estos predios estos últimos tres la casa esta más la otra ya se dieron los 150 metros lo único que van a tener que hacer es tramitar la autorización en Dinama la autorización ambiental previa lo que pasó en este momento es que Dinama la calificó como B la obra en lugar de como A y hizo una apuesta de manifiesto ¿qué diferencia hay entre A y B? A no genera impactos B puede generar algún impacto ellos entienden que por el tema de obstaculizar las vistas puede generar algún impacto entonces lo pusieron de manifiesto hicieron una apuesta de manifiesto lo colgaron en la web se lo comunicaron a la unión vecinal de Punta Vallen etcétera entonces eso despertó algún comentario más de lo normal pero desde el punto de vista municipal se ajusta la ordenanza aprobada en el año 2013 la zona 315.5 piedras del chileno se llaman la ordenanza autoriza edificios de 15 metros de altura el edificio tiene cerca el padrón tiene cerca de 9.000 metros cuadrados entonces le permite construir varios niveles y estar dentro del FOT para los que entienden un poquito el FOT ahí es 80 y ellos están usando el 67 o sea ni siquiera están construyendo todo lo que se podía construir el FOT es factor de ocupación total del suelo que es lo que suma todos los niveles pues son indicadores que pronto la gente no domina no conoce por eso decía para el que entiende un poquito entonces ahí se podía construir el 80% de la superficie del terreno y ellos están en el 67 ni siquiera están construyendo todo lo que podían construir por FOT para privilegiar el edificio están queriendo ser un edificio de alta categoría el arquitecto es un arquitecto argentino muy reconocido decano de la universidad etcétera Oscar de los Santos gobierno del Frente Amplio el partido nacional está de acuerdo con esta ordenanza tiene posibilidad de que se dé marcha atrás ahora no porque ya hay negocios o emprendimientos encaminados que opina de ese punto de vista bajar la potencialidad de un sector del territorio es difícil después que han habido transacciones digo ya pasaron 5 años los terrenos se han comprado se han vendido hay gente que compró pensando en que puede construir un bloque de 15 metros difícil muy difícil que esto tenga marcha atrás difícil arquitecta yo le quiero agradecer mucho por habernos acompañado en este día otros temas nos han quedado que seguramente motivarán que le invitemos nuevamente a nuestro programa un placer muchas gracias señoras y señores hacemos rápidamente la pausa y ya volvemos tenemos más hasta la una de la tarde chau chau